Bienvenido a un video más aquí mi canal. El día de hoy te voy a platicar sobre la enfermedad del Alzheimer. Esta va a ser una patología cerebral ocasionada por el desgaste de las neuronas en ciertas localidades del cerebro. Ahora, si quieres conocer más sobre esta enfermedad, quédate y aprendamos juntos. El Alzheimer va a ser resultado de los depósitos de proteínas anómalas que van a afectar a regiones estratégicas del cerebro implicando en funciones básicas e importantes como lo podrían ser en la memoria, en el lenguaje, en la coordinación, la concentración o en la percepción visual. Ahora, el signo más característico de esta patología va a ser la pérdida paulatina y progresiva de la memoria. Todo paciente en los inicios del Alzheimer va a comenzar olvidando situaciones cotidianas del día a día como son las conversaciones, actividades básicas, noticias, dónde habrá dejado alguna prenda, algún objeto o inclusive en qué día del año es en que se encuentra. Ya luego de esto, ahora sí vamos a encontrar que comenzarán otros signos mucho más peligrosos en los cuales tenemos que tener mucho más cuidado como lo serían los signos y los síntomas en la orientación. Encontraremos aquí dificultades para poder reconocer su casa, para poder reconocer personas, lugares, rostros, nombres o inclusive caminos que ellos toda su vida han utilizado. Una vez ya logramos entender esto, ahora sí, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, el diagnóstico para esta enfermedad va a estar regido por dos sesiones muy claves. La número uno va a estar regida primero que nada por el médico, es decir, una anamnesis, es decir, un diálogo entre el médico, el paciente y la familia. Acá es donde nosotros entramos como profesionales del área de la salud, donde vamos a tener un diálogo no muy invasivo, pero muy contundente con el paciente y con la familia para poder notar los signos y los síntomas más claves de nuestro paciente, junto con la evolución temporal de nuestro paciente. A su vez, ya por último se procede con un par de estudios neurológicos para poder saber si los signos son acortes a la edad o en sus defectos son por algún tipo de lesión o déficit. Y ya, entre los estudios o imágenes que podríamos encontrar aquí serían las resonancias magnéticas o inclusive las tomografías computarizadas de crámenes. Ahora, si hablamos de tratamiento, vamos a encontrar que esto va a estar dividido por dos sesiones también, una parte farmacológica y otra no farmacológica. Hoy en día van a necesitar múltiples fármacos que van a ayudar a tratar esta enfermedad, ayudan a mantenerla mucho más estable por un tiempo predeterminado, ayudan a mejorar los síntomas como lo serían los síntomas de la depresión, de la ansiedad o inclusive ayudaría a mejorar los trastornos conductuales. Ahora, encontraremos que entre estas dos fases de tratamiento, el tratamiento no farmacológico va a estar constituido en todo tipo de actividad o de ejercicio que nos ayude a que nuestro paciente fortalezca su cerebro, ya sea de una forma asistida o en su defecto por una parte farmacológica que nos ayudaría a poder tratar la memoria, a poder tratar el comportamiento y los estados emocionales que pueda tener nuestro paciente. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero que este video te haya ayudado a lograr a entender qué es la enfermedad del Alzheimer. Si tienes alguna duda me la puedes saber saber por los comentarios, recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como lo es en TikTok, Facebook, Instagram o Twitter como el Dr. Vargas. Y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu cuerpo.